Las campanas de Santa María. Las campanas de Santa María. Las campanas de Santa María. ¿Padre O'Malley? Sí. Bienvenido a Santa María, padre. Supongo que estará usted cansado del viaje. Sí, es bastante pesado estar todo un día metido en un vagón. Bueno, le acompañaré a su habitación. Si lo desea, puede retirarse a descansar. ¿Aún está aquí el padre Fogarty? No, vinieron esta mañana a recogerle, pobre hombre. Daba mucha lástima. ¿Pobre hombre? ¿Por qué? Ya lo verá. Espero que encontrará aquí todo cuanto necesite, padre. ¿No le apetece una taza de té? No, gracias. No comprendo eso que dijo del padre Fogarty. Ya lo verá. ¿Qué es lo que veré? Lo mismo que vio el padre Fogarty. Pobre hombre. ¿Otra vez, pobre hombre? ¿Qué le pasó? Iba rezando entre dientes cuando se lo llevaron en una silla de ruedas. ¿Que se lo llevaron? ¿A dónde? A una casa de reposo. Rezaba por usted para que su estancia aquí le resultara agradable y satisfactoria. Aunque dudaba mucho de que así fuera. Verá, él tenía sus propias ideas sobre cómo llevar la escuela y cómo instruir y educar a los niños. Pero ellas tenían las suyas. ¿Ellas? Las hermanas. El padre Fogarty decía que ellas querían imponer siempre su voluntad. Y al quedar inmovilizado en su silla de ruedas, lo consiguieron. Tal vez empezaran a pesarle los años. Se encontraba perfectamente cuando vino aquí. Pues es curioso. No creo que yo vaya a tener ningún problema. Ningún problema, ¿eh? ¿Es que nunca he estado de cura en una escuela parroquial? No, esta es mi primera experiencia. Ah. En ese caso no sabe lo que es estar de monjas hasta la coronilla. No. Bien. Buenas noches, padre. Buenas noches. Que duerma bien esta noche. Buenas noches. 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 ¡Gracias! Buenos días, hermana, soy el padre O'Malley. Buenos días, padre. Este es el timbre de la escuela que nosotras solemos tocar cuando los niños están aquí. Comprendo. Podré ver a la madre superior. ¿Está ya levantada? Estoy segura de que sí, padre. ¿Quiere acompañarme? Sí. Buenos días, Sam. Buenos días, Sam. La madre superiora y todas las hermanas están deseosas de conocerle, padre. Siéntese un momento. Le diré que está usted aquí. Gracias. Lo siento, padre. La gata tuvo gatitos y andan por todas partes. El padre pertenecerá a la parroquia, supongo. Con su permiso, padre. Voy a avisar a la madre superiora. Buenos días, padre. ¿Quieres sentarse? Buenos días, padre. Siéntese, por favor. Buenos días, padre. 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 Padre, ella es la madre superiora. El padre Omali y la madre María Benedicta. ¿Cómo está usted? Muy bien, padre. ¿Y usted? Hermanas, el padre Omali. Mucho gusto. El padre Omali ha venido en sustitución del padre Fogarty, quien, como saben, nos ha dejado para tomarse un merecido descanso. Esperamos que su estancia aquí le sea muy agradable. Gracias, hermana. Nos gustaría mucho conocer sus puntos de vista sobre la enseñanza. Estoy segura de que el padre querrá decirnos algunas palabras. Eh, sí, desde luego. Santa María se fundó hace muchos años y se ha beneficiado del esfuerzo de un gran número de hermanas de esta orden cuyo trabajo no ha sido nada fácil. A los ojos del mundo muy pocos saben apreciarlo, pero aquí no se buscan honores ni recompensas materiales. De aquí han salido generaciones de alumnos que son un vivo testimonio de la enseñanza que se les ha inculcado. Santa María ha envejecido haciendo el bien. En cuanto a mí se refiere, les diré que estoy muy contento de haber sido nombrado párroco de Santa María. Trabajar en una parroquia que mantiene una escuela constituirá para mí una experiencia nueva y estoy seguro que no es interesante. Sí, ya sé lo que piensan. Sin embargo, en esto como en todo, asumimos sin una queja las tareas que nos encomiendan mirando el futuro con confianza. La epístola de San Pedro dice, dicen, sed sobrios y vigilantes. ¿Qué sucede? O es de San Pablo. Bien, quisiera que nos pusiéramos serios por un momento. En resumen, estoy muy contento de haber venido a Santa María. Bien, yo... Lo lamento. Es el primer timbre. Las hermanas han de atender a sus clases. ¿Le gustaría decir unas palabras a los alumnos antes del segundo timbre? Tal vez prefiera hablarles a los niños. Sí, sin duda me será más fácil. Sí. Y también he de hablar contigo. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una sola nación indivisible con libertad imputiva para todos. Niños. Nuestro nuevo párroco, el Padre Omali, desea hablaros. Estoy segura de que os gustará darle la bienvenida y también de que tiene algo muy importante que deciros. Niños, de ahora en adelante me vais a ver muy a menudo y como andaré mucho por aquí, mi discurso va a ser muy corto. Hoy tenéis fiesta, que todos se tomen el día libre. Ha hecho efecto mi discurso, ¿verdad? Tenía que recuperar la confianza en mí mismo. Cuando éramos niños solo nos importaban los días de fiesta. No debemos alejarnos mucho de nuestra niñez. Se da cuenta de lo que ha hecho. Esos niños pueden hacer alguna diablura. La responsabilidad será suya. A mí me pareció una buena idea. Pero no puede dar un día de fiesta así como así. Hay que obtener un permiso del superintendente escolar. ¿Qué le vamos a decir ahora? Bueno, ya le llamaré. Él sí que necesita unas vacaciones. Le diré que tiene el día libre. Mi escuela no era como esta, no. Al mirar por la ventana veíamos los prados, los árboles y el estanque donde íbamos a nadar. Colgábamos la ropa de una rama y el último en salir la encontraba llena de nudos. ¿Dónde era eso? En Missouri. Yo nací en Irlanda. ¿Habla usted gaélico? En otros tiempos, sí. ¿Y usted de dónde es, hermana? Yo nací en Suecia, pero siendo muy niña me trajeron... Ah, ah, no me lo diga. A Minnesota. Exactamente, padre. El invierno me encantaba. Iba esquiando al colegio y había una colina que... Y volvía cargada con los esquíes. No lo querrá creer, padre, pero era un diablito. Sí. Sí, jugaba al béisbol y al fútbol con los chicos. ¿Qué tal se le daba el...? Oh, pasaba de los trescientos. Eso sería porque la dejaban. No. Tuvimos una infancia más feliz que la de estos niños. ¿Ni siquiera tienen dónde jugar? Nuestro patio de recreo estaba antes allí. ¿Se refiere a dónde está eso? Sí. Pero hubo que venderlo. Necesitábamos dinero para reparar nuestra casa. Y van a declararla en ruinas. ¿Y en qué invirtieron el dinero? Oh, le sorprenderá saberlo. Tuvimos que poner una instalación nueva de agua, salida de incendios... Y reforzar los cimientos. Salió carísimo. No parece que valiera la pena. Nosotras creemos que sí, padre. Sí, sí, desde luego. ¿Cómo son las demás aulas? Vaya, ¿qué es lo que están haciendo? Arreglando el tecado. Hay conteras. Total nada. Me temo que aquí estarán muy apretados, ¿verdad? Oh, sí. Total nada. Al parecer, Santa María está en malas condiciones. Total nada. Confiamos en su ayuda, padre. Lástima que no tengan ustedes un edificio como aquel. Eso lo solucionaría todo. Ahí pensábamos construir la nueva Santa María. Un edificio muy parecido a ese. Y ahí está. Solo que no es nuestro. Le confesaré una cosa. A eso van dirigidas nuestras oraciones. ¿Van dirigidas a qué? A que un buen día el dueño se despierte y nos lo regale. ¿Quién se ha de despertar y regalarles qué? El señor Bogardus, el dueño. Para eso son nuestras oraciones. Oh, mujer grande es tu fe. Bueno, si la fe puede mover montañas, pues... También puede empujar la escuela hacia allí, ¿eh? Sí. Hay que ser realistas. Vamos a ver. ¿Sabe el dueño algo de esto? ¿Alguien se lo ha pedido? No, nos limitamos a rezar. Ahí es donde usted podría ayudarnos. ¿Y qué haré cuando me diga que no? ¡Vamos, fuera de ahí! ¡Bajad enseguida! ¿Por qué no estáis en la escuela? ¿No me oís? ¡Fuera he dicho! La verdad es que no deberían hacer eso. ¿Qué se tiene de fiesta después de todo? ¡Fuera de mi propiedad! ¡Os voy a denunciar! ¿Quién es ese que viene? Es el señor Bogardus. Será mejor que nosotras nos marchemos. Explíquele por qué los niños no están en la escuela. ¿Le digo algo sobre el edificio? Mejor en otro momento. ¡Eh! ¡Eh! ¡Usted! ¡Venga aquí! Bien. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Ve a que ella vaya? Sí. ¿Ve lo que esos niños están? ¿Quién es usted? Bueno, soy el nuevo párroco. El nuevo párroco, ¿eh? Pues quiero que se encargue de castigar como es debido a esos niños. Me encargaré de ellos, señor Bogardus. Y esté seguro de que lo haré con severidad. ¡Ah! Ya sabe usted quién soy, ¿eh? Sí, en efecto. ¿Y es usted el tipo con quien tengo que tratar? Mis superiores me han enviado con ciertas instrucciones y se refiere a eso. Ya he dado una vuelta por la escuela. Ah, sí, ¿eh? Pues ya habrá visto. ¿Qué le ha parecido? Bastante vieja. Aunque vieja, ¿eh? Vieja es decir poco. Y si no quieren aceptar mi oferta de compra... La llevo en el bolsillo. ¿Y qué me dice? Es una decisión muy comprometida. Tengo que pensarlo. Pues le advierto que si no me la venden será expropiada. ¿Por quién? Por el ayuntamiento. ¿Cómo lo sabe? Soy concejal. Ah, sí, ¿eh? Puede apostar a que sí. Y cuando se ordene la demolición tendrán que costeársela a ustedes mismos. Padre, tiene usted aspecto de ser una persona realista. ¿De veras? Tiene que creerme. No hay una sola familia en esta parroquia que no prefiera ver a sus hijos educándose en San Víctor. Es un edificio moderno, con todas las comodidades. ¿Sol todo el día una buena calefacción en invierno? Yo desde luego no enviaría a mis hijos a ese montón de ruinas. ¿Tiene usted hijos? No. Oh, es una larga historia. Omítala. ¿Está bien? Puestos a ser realistas, señor Bogardus, ¿tienen que andar mucho los niños para ir a San Víctor? Aproximadamente lo mismo que andaba yo de pequeño. ¿Por qué no lo probamos? Bien, vayamos en mi coche. No me conviene andar mucho. Soy algo cardíaco. Vayamos a San Víctor y echemos una ojeada. Así me gusta. Todo lo que tienen que hacer es cerrar esta escuela y mandar a los niños a San Víctor. ¿Y venderle a usted la propiedad? Exactamente, así de sencillo. Bueno, ya sabe dónde encontrarme. Me paso la vida... Le prometo que no haré nada sin hablar antes con usted. Pero deme tiempo, soy lento para pensar. Pues a mí no me lo parece. No, señor. Adiós. Padre. ¿Cómo está usted? Perdone. ¿Es usted el encargado de esta escuela? Es una buena pregunta. ¿Tengo cierta autoridad? Por su aspecto, creo que entenderá mi lenguaje. Bueno, comprobémoslo. La escucho. Me gustaría mucho traer a mi hija aquí a esta escuela. Verá usted. Yo creo... Creo que sería mejor apartarla de mí cierto tiempo. Quedarse interna. Podría ser. Es posible que sí. Pero ¿y usted por qué...? ¿Necesitan referencias? Quiero decir si... Necesitan saber mucho sobre ella. Oh, sí. Es lo acostumbrado. Bien, pues... Se lo voy a explicar. Me fui de casa siendo muy joven para casarme. Interrúmpame si ya sabe la historia. Él me abandonó en Siracusa hace ya mucho tiempo. Trece años, para ser más exacto. ¿Llegaron a casarse? Oh, sí. Después de varias discusiones. Yo creo que él tenía un poco de miedo a perder su independencia. Era pianista profesional. Ah. Tenía una sonrisa maravillosa, padre. Estoy convencido de ello. ¿Como la de usted? Eh... Dirigía una pequeña banda. Una especie de... de orquesta de baile. ¿Ha oído hablar de Gallagher y sus dinámicos? No. ¿Son conocidos? Tengo mis dudas. Bueno, el caso es que... con esa orquesta consiguió un contrato en Cincinnati... y él me prometió que en cuanto reuniera unos cuantos dólares... vendría a buscarme. Y usted se quedó plantada en Siracusa. Hasta que mi hija nació. ¿La ha mantenido usted todo este tiempo? ¿Cómo? Y... se estará preguntando ahora... ¿Cómo? Ella también. Ella es... ya una chica crecidita, padre. Empieza a pensar que no soy una buena madre. Quiero que se hagan cargo de ella... antes de que descubra que está en lo cierto. Bueno, una madre que se preocupa tanto por su hija... no merece que la consideren mala, precisamente. Si fuera usted tan mala como cree... la habría abandonado. Joe es el único hombre que de verdad he amado en mi vida. Pero... Queriéndole tanto como dice, ¿por qué... no ha intentado buscarle? Pues no... no sabría por dónde empezar. Además... fue él quien me dejó, padre. Ah, ¿con qué es eso? Bien, haré cuanto pueda por usted. Diga a su hija que venga a verme. ¿Cómo se llama? Patsy. Patsy. Bueno, mire, vamos a hacer un trato. Yo cuidaré de su hija... si usted cuida mejor de sí misma. Gracias, padre. Padre... O Mali. O Mali. Adiós, señora Gallagher. Adiós. Padre. ¿Mhm? Una jovencita desea verle. Ah, sí, que pase. ¿La señorita Gallagher? Sí, padre. Te hemos preparado un alojamiento en la casa de enfrente con la señora Brin. Oh, eso es... magnífico. Mi hijo le llevará las maletas. Eddie, coge esas maletas y ponlas en la alcoba de atrás. Está bien, mamá. Bien, Patsy. Creo que las hermanas te creían más joven. Y también yo. Es que intento parecer mayor, padre. He estado buscando trabajo. He intentado irme del colegio y ponerme a trabajar. He escrito ya a varios sitios. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Patsy, en Santa María te sentirás muy feliz. Vas a disfrutar aquí con nosotros. Ya verás como la vida puede ser muy bella, muy alegre. Y ahora que te he quitado el maquillaje, déjame que te vea. ¡Ah, estupendo! Eso es. Confía en nosotros, Patsy, y todo irá bien. Ahora veamos tu peinado. ¿Qué llevas aquí? ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué es esto? Es un cortizo, padre. Pues al principio pensé que pretendías pasar algo de contrabando. Ya empiezan a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Sí. Santo cielo bendito, lo que hay que ver. Me, me mandó a llamar, madre. Sí, Patsy. Quiero hablar contigo. Empiezas a retrasarte en tus estudios. Si el estudio es demasiado duro para ti, me gustaría poder ayudarte o si... Oh, no, madre, no se trata de eso. Es que soy algo atolondrada. ¿No te gusta la escuela? Estás ocultándome algo, Patsy. ¿Qué es lo que te preocupa? Nada, madre. Con solo un pequeño esfuerzo, sacarías mejores notas. Tenemos que darle buenas noticias a tu madre. Querrás que ella esté orgullosa de ti, ¿verdad? Eso es todo, Patsy. Puedes irte. Gracias, madre. Hola, Patsy. ¿Padre? ¿Cómo va, Patsy? No demasiado bien. ¿Ah, no? Oh, siento que me diga eso. Si aceptamos a esa niña fue por recomendación suya. Sabemos muy poco de sus padres. ¿Qué clase de vida ha llevado con ellos? Pues la normal, ya sabe. ¿No habló usted con su madre? Oh, sí, hablé con ella. ¿Conoce bien a la señora Gallagher? Sí, sí, la conozco muy bien. ¿Y conoce también a su padre? No, solo de oídas. ¿Cuál es su profesión? Es, eh, músico. Me han dicho además que es una persona encantadora. Me gusta la gente a quien le gusta la música. ¿Están separados? Sí. ¿Hay algo, algo más que me convenga saber, padre? Pues no, eso es todo lo que... ¿Desea contarme? Pues sí, eso es todo. ¿Le han dicho alguna vez que tiene usted cara de embustero? Para ser cura me refiero. ¡Vamos, quietos, quietos! ¿No veis que os vais a hacer daño? ¡El vencedor! ¿Qué? Eres muy hábil, ¿eh? Vamos a ver qué tal lo haces. No hay quien te meta el guante, mira el zapato. No se puede descuidar la guardia. Eddie, acércate. Será mejor que entres y te limpies la cara. ¿Por qué no te has defendido, Eddie? Silencio, Molly. Eres bastante bueno, chico. ¿Cómo te llamas? Tommy Smith, padre. Tommy Smith, mantén firme la cabeza. Sí, padre. Es un gran chico. Creo que debería usted hablar con Tommy. Es nuevo aquí y me temo que sea algo alborotador. Sin embargo, pelea muy bien. No toleramos peleas aquí. Será mejor que usted le hable porque si sigue peleándose con todos tendremos que mandarle a otra escuela. Pero, hermana, se olvida de que somos educadores. Quiero decir que en lugar de expulsarle, intentemos corregirle. He observado poca corrección en su actitud hacia él, padre. De hecho, me ha parecido notar algo de favoritismo. Naturalmente, me gusta ver a un chico capaz de defenderse solo. Fuera de aquí, el mundo es del más fuerte. Y así va el mundo, padre. Sí, no va demasiado bien. Pero usted ya me comprende. Y a veces el hombre tiene que luchar para abrirse paso. ¿Y no cree que sería preferible que el hombre supiera pensar? Claro que dicho desde aquí dentro puede parecer una presunción. Todo lo contrario, hermana. Pero no cree que en ocasiones, cuando se educa a los chicos, la influencia de una mujer puede ser excesiva. ¿Quiere decir que pueden salir afeminados? Sí, sí, eso mismo. Bien, pues ocúpese de Tommy. Y yo me ocuparé de Eddie, que perdió la pelea por hacerme caso a mí. ¿Eddie? Sí, madre. Vamos, ven aquí, yo te curaré. Deja que te vea. ¿Por qué os habéis peleado? Yo pasaba por su lado sin meterme con nadie. Y él me puso la zancadilla. Aunque me enfadé mucho... Procuré dominarme, madre, como usted dice. Y entonces le pregunté, ¿por qué has hecho eso? ¿Y qué te contestó? No me contestó, fue él me dio un puñetazo aquí. Vaya ocurrencia. ¿Y qué hiciste tú? Me acordé de lo que usted dice, madre. Y le presenté la otra mejilla. Y entonces él me volvió a pegar. Te has portado muy bien, Eddie. Le di la espalda sin hacerle caso y me arreó una patada. Estoy muy orgullosa de ti. Pues yo no tanto. No, no, Eddie. Eres tú quien ha vencido a Tommy. ¿De veras, madre? Sí. Demostraste ser el mejor. Tú y yo lo sabemos. Pero no lo sabe nadie más. La verdad es que yo tampoco lo sé. No creo que nadie más esté orgulloso de mí. Fíjese en el padre O'Malley. ¿No cree que para él Tommy ha sido el mejor? Está equivocado. Estaba pensando, madre, que después de esta paliza y de lo mal que lo he pasado, sería mejor que no fuera hoy a la escuela. ¿No cree? Pero si usted cree que debo ir, madre, iré por muy mal que me encuentre. Es muy posible que hoy decida darte fiesta solo a ti. Gracias, madre. Gracias, madre. ¿Le interesa a usted el béisbol? Sí, sí. Dígame, ¿tiene algún manual del viril arte de la autodefensa? Perdón, ¿qué dice? Ah, se refiere a la pugilística. Me refiero al boxeo. ¿Al boxeo? Sí, 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 desde luego. Pasen por aquí. A ver... Tenemos este libro atribuido a James J. Corbett. Ganó muchos combates seguidos. Nadie pudo ponerle el guante encima hasta que Fitzsimmons le noqueó. Y el señor Fitzsimmons no ha escrito ningún libro. ¿Tiene algún libro escrito por el señor Fitzsimmons? Ah, no. No. Ah, aquí hay un libro muy documentado de Gene Taney. Oh, nos lo quedamos. Su precio es un dólar. Gracias. Gra... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hermana. El arte del boxeo. Así tendremos un poco más de sitio, eso es. Eres muy amable al pedir el sábado, Eddie. Vale la pena, madre. Te confesaré que anoche me leí entero este libro. Es lo que necesitamos. ¿Hace deberes en casa? Veamos. Los cuatro golpes más eficaces, dice aquí que son... Verás, yo te lo enseño. El directo de izquierda. La contra de derecha. El gancho de izquierda y el uppercut de derecha. ¿Lo ves? Ahora veamos cuál es tu posición. Vamos. Pues yo... ¿Qué es esa? ¿Y cómo pegas? Pues yo... Así. Oh, no, no. No es así como se hace. Vamos a empezar por el principio. Pon este pie un poco más atrás. Eso es. Mira cómo lo pongo yo. Ponte igual y dobla un poco las rodillas. Dobladas. Eh, eh, eh. La punta del pie hacia adentro. Eso es. Y ahora los puños. Hacia arriba. Sí, así está bastante bien. Tienes que bajar la cabeza. Eso es. Exactamente así. Ahora haz como yo. Vamos a ver qué hacemos ahora. Hacemos ahora. Sí, empecemos a movernos girando. Giramos un poquito. Un tanto así. 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 Pegando con la izquierda. Así. Eso es. Vas bien. Vas bien. Ajá. Vas muy bien. Ahora, Eddy, baja la barbilla. Baja la barbilla. ¿Ves? Así. Y sube los hombros. Bueno, a mí no me sale muy bien con esto. Pero tú ya me entiendes. Así proteges la barbilla. ¿Lo ves? Y otra cosa. Tienes que estar todo el tiempo saltando y esquivando. Una diana móvil es mucho más difícil de acertar. Recuérdalo. Por ejemplo, si yo intento pegarte en esta mejilla, ladeas la cabeza así y me esquivas. Lo siento. Lo siento. No quería darte. ¿Lo ves? Tienes que esquivar. Mira cómo se hace. Eso es. Así está bien. Venga, más deprisa. Eso es. Caramba. Esto es mejor que presentar la otra mejilla. Es más divertido que el otro falle, ¿verdad? Bueno. Yo diría que es mucho mejor para tu cara. Tiene mucha razón. Bueno, ¿por dónde íbamos? Veamos. Ah, sí. El libro dice que este es el golpe más eficaz de todos. El hub de izquierda. Y este es el definitivo. Bien. Vamos a ver con las dos manos. Cuando... Eddie, mantén la boca cerrada. Es muy importante. Ten la boca cerrada. El autor dedica dos páginas enteras a eso. E insiste en que si no cierras la boca te arrepentirás. La boca cerrada. Así. Ahora en esta posición. Si yo intento... Si yo intento pegarte aquí, tú me paras con esta mano. ¿Ves? Eso es. Y ahí me vuelves a parar. Eso es. Eso es. Ten cuidado y no te olvides del golpe definitivo. Hay que tener en cuenta muchas cosas, Eddie. Los golpes de izquierda, los de derecha, saltar y esquivar. Intentemos todo a la vez. Ve girando, girando. Vamos, adelante. Mírame fijo a los ojos. A ver si te anticipas a mis golpes. Atención. Atención. Oh, eso ha estado muy bien. Oh. Espléndido, Eddie. Aprendes muy deprisa. Eso está muy bien. Empecemos otra vez. Vamos. Girando. Girando. Es que... Es que eres lento. Tienes que moverte con rapidez. Vamos, muévete. Oh, la culpa es mía. No te he hablado del juego de piernas. El libro dice que es un arte casi olvidado. Es muy importante y hemos de aprenderlo. Es divertidísimo y te gustará. Y a veces queda muy elegante. Bueno, quizá... Quizá sea demasiado para una primera lección. Sí, creo que sí. Esperaremos. Ya tenemos bastantes cosas en que pensar. Vamos, inténtalo. Tú... Tú intenta pegarme. Eso es. Vamos. Vamos. No. No puedes pegarme. ¿Lo ves? Que no puedes. Pero adelante, Eddie. Adelante. Pero es que yo no quiero pegarme. Oh, no te preocupes. Vamos, Eddie. Pega. Yo te esquivaré. ¿Ves lo que quiero decir? No me puedes... Lo siento, madre. No, no ha sido nada. Ya es suficiente para una primera lección. Se olvidó del juego de piernas. Se olvidó de alguna cosa, ¿verdad? ¿De alguna cosa? Se me olvidó todo. Esquivar, saltar. Tenía la boca abierta. A punto para el uppercut. Buenas noches, padre. Buenas noches. Pachi está aquí. Bien. Hola, padre. Eddie. ¿Quieres dejar eso en paz y marcharte a la cama? Obedece o mañana no te podrás mover. No sé qué le ocurre últimamente. Habrá tomado demasiado el sol. Mientras no fuera a las horas de la clase. Buenas noches, Pachi. Buenas noches, padre. Siéntate. Te has quedado hasta un poco tarde hoy, ¿no? ¿Tienes algún problema? Padre, ¿no le parece que debo dejar la escuela y buscar trabajo? ¿Y qué vas a hacer? Para hacer algo hay que saber algo, ¿sabes? No debes desanimarte, Pachi. He visto tus notas y están bien, vas mejorando. Oh, padre, lo dice por amabilidad. No sé, cada vez que creo saber una cosa, me preguntan otra distinta. Soy como una hoja en blanco. Creo que no valgo para estudiar. Oh, vamos, no pensarás que eres tonta. Está bien, padre. Digamos que no soy muy lista. ¿Cuál es el problema que te tiene levantada esta noche? Una redacción, padre. Los cinco sentidos. Fue un tema muy interesante. Dime, ¿qué es lo que te sugiere? Nada. Me comprende ahora. ¿Cuáles son los cinco sentidos, Pachi? Pues vista, oído, gusto, olfato... Y tacto. Eso es. ¿Para quién es la redacción? Para la madre benedicta. ¿Para la madre benedicta? Uh, entonces tendremos que afinar mucho. Hemos de ir a por el sobresaliente. Tú no querrás hacer lo que el resto de la clase. Todos redactarán las mismas respuestas convencionales. Nosotros haremos algo diferente. Escribiremos una redacción sobre otro sentido, ¿eh? Veamos. El hombre está dotado de ciertas potencias a las que llamamos los cinco sentidos. Pero si posee también sentido común, hallará mucha felicidad en la vida utilizando esas potencias con un recto juicio. Por ejemplo, tú estás contenta de haber venido a Santa María, ¿no? Sí, padre. Estar contento de tener vida. Agradecer el bien que nos hacen los demás. Poder contemplar las maravillas de la naturaleza. Los árboles en flor en primavera. Las hojas que se marchitan en otoño. Poder apreciar la belleza de la música. Ser consciente de la belleza que nos proporcionan el tacto y la vista y el oído. Ser consciente de por qué estamos en el mundo. Podría seguir y seguir, pero... Bien. ¿Y por qué no, padre? Sí. ¿Y por qué no? ¡Gracias! 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 Pachi, piensa en todo lo que te he dicho. ¿Qué conclusión sacas? Pues que... Si no sabemos apreciar nuestros cinco sentidos, nuestra vida no valdrá ni cinco centavos. Eso está bien, muy bien. Espero que tengas éxito mañana. Gracias, padre. Me siento mucho mejor. Tampoco yo me siento nada mal. Ya está bien, niños. No se os puede dejar solos ni un minuto. Querida clase, hoy es fiesta. ¿Quién ha hecho esto? ¿No me habéis oído? ¿Quién ha sido? Vamos, niños, confío en vuestra sinceridad. ¿Quién ha sido? Vuestro deber es decírmelo. Buenos días. Su visita es un honor para nosotros, padre. Podéis sentaros. ¿Quiere ocupar mi asiento? Arreglaremos ese asunto más tarde. Ahora sigamos. Vais a leer vuestras redacciones para que el padre O'Malley pueda oírlas. ¿Lutero? ¿Lutero? ¿Cómo? ¿Aquí también? Nunca se sabe. Los cinco sentidos. Me gusta ver una buena película de Roy Rogers. Me gusta saborear los helados, sobre todo los de fresa. Me gusta oír el llanero solitario. ¡Ay, oh, silver! Me gusta oler las palomitas de maíz. Me gusta tocar... la música. No os riáis, niños. No os riáis. Lutero no se refiere a tocar la música. Sino a tocar el instrumento que la produce, ¿verdad? No, madre. No me refiero a tocar un instrumento, sino a tocar el gramófono. Me gusta tocar el gramófono, sobre todo en vacaciones. Bueno. Has tenido sinceridad e imaginación. Puedes sentarte. Y ahora... Pachi. Los seis sentidos. El tema propuesto era los cinco sentidos. Bueno, yo lo he hecho sobre los seis sentidos. Continúa, Pachi. Continúa. Los seis sentidos. Ver, oír, oler, gustar, tocar y ser. Y el más importante es el último. El sexto sentido consiste en saber disfrutar de los otros cinco. Ser. Eso es lo que realmente importa. Es como un mundo dentro de nosotros que nos da lo que ponemos en él. Con nuestros cinco sentidos vemos a los demás, oímos a los demás, conocemos a los demás. Pero, ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos? A través del sentido común. El sentido común es un sentido interno, cuya función consiste en distinguir las diversas informaciones de los otros sentidos. O en reducir estas informaciones a la unidad de una percepción común. Es una gran palabra. Ser. De ella se derivan otras palabras. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ellos son. Y en ellas está incluido todo el mundo. Shakespeare dijo, Sé fiel a ti mismo. Y acompañado siempre de tu espíritu, no habrá en ti falsedad para con nadie. Y tenía muchísima razón. Oh, sí. Se refería al sexto sentido. Y por eso yo me pregunto, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Muy bien, Patsy, muy bien. Aún no he acabado, madre. Le salvó la campana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podéis marcharos, niños. Bueno, siempre se aprende alguna cosa. Sí. Esa niña promete, ¿no le parece? Estoy convencida. ¿Qué le va a poner? ¿Sobresaliente notable? Al menos un sobresaliente. Bien, estupendo. ¿Y no cree usted, padre, que sería más justo darle matrícula de honor? Bueno, quizás sería exagerar demasiado. Pienso que realmente se la merece. Sí, además una chica como Patsy necesita de un buen estímulo. Tiene mucho talento. Sí, realmente yo diría que tiene el talento de un hombre de su edad, padre. ¿Sabe usted que existe otro sentido? No me diga. Sí, el sentido de marcharse a tiempo. Buenos días, madre. Creo que Bobby quiere jugar contigo. No me diga. No me diga. ¡Gracias! 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 Siento mucho haberte hecho esto, Tommy, pero si sabes perder, dame la mano y seamos amigos. Te compraré un helado muy grande. ¿Con 2 bolas? Con dos bolas. De acuerdo. Oye, Eddie, ¿cómo aprendiste a boxear? Es un secreto. Vaya, ¿qué te parece? Hermana, se ha perdido algo digno de verse. ¿Ah, sí? Sí, de veras. Una buena pelea. Ha sido sensacional. Ese, ese Eddie es un... Porque aquel es Eddie, ¿no? Sí, es Eddie. ¿El mismo chico al que pegaron hace unas semanas? Sí. Vaya cambio. Es increíble lo que ha mejorado. ¿Y por qué? ¿Es que significa algo, padre? ¿Es que prueba algo el que alguien venza a su prójimo? ¿No cree usted que lo importante es ser algo en el mundo? Eso decía la redacción, ¿no? Tiene usted razón. Pero, ¿cómo se explica un cambio tan radical en tan poco tiempo? Oh, es que dentro de nuestro limitado conocimiento del mundo exterior, procuramos educar hombrecitos viriles. heute, ¿no? No, 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 sé si. No, 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 no. Sí. No, no, no. Si, no, no. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Venga conmigo y lo sabrá. Bobby. Bobby. Ah, aquí está. Este es el hombrecito del que le hablé. Oh, conozco a Bobby. Es un viejo amigo mío. ¿Sales en la función? Sí, en efecto. Yo la inventé. Ah, entonces tendrás un buen papel, ¿eh? Sí, es muy bonito. ¿Podemos ver la función ahora? No creo que sea el momento oportuno. Es que aún estamos ensayando. Será mejor que la vean el día de Navidad. Ya, pero nos gustaría ver ahora cómo la ves. Dime, ¿cuál es el argumento? Ah, eso lo explico yo al principio. Empecemos por ahí, ¿de acuerdo? Ha de saber que todo esto lo han preparado los niños solos. En cada representación el diálogo es distinto. Cada frase es una sorpresa para mí. Dios sabe lo que saldrá el día de Navidad. Cuando estén delante de sus padres se olvidarán de todo. Esta es María y yo soy José. Y vinimos a Belén a ver si encontrábamos un sitio para dormir. Y eso es todo cuanto tenéis que saber por ahora. ¡Toc, toc! Hola. Esta es María y yo soy José. Y hemos venido a Belén a ver si encontramos un sitio para dormir. ¿Pero tenéis dinero? No, señor. Entonces no podéis quedaros aquí esta noche. Pues qué mala suerte. María, no podemos quedarnos aquí porque no tenemos dinero. No me importa, José, con tal de estar contigo. Bueno, verás, tenemos que encontrar alguna casa. Porque puede llover o nevar. Estamos en invierno, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no llamas a otra puerta? Buena idea. ¡Toc, toc, toc, toc! No podéis quedaros aquí porque no tenéis dinero. Pero si todavía no te he preguntado, métete y lo hacemos otra vez. ¡Toc, toc, toc, toc! Hola, hola. Esta es María y yo soy José. ¿Podríamos quedarnos aquí esta noche? Vamos, di lo que esperas. ¿Tenéis dinero? No, pero María está cansadísima. ¿Por qué no lo piensa? Está bien. ¿Qué te ha dicho José? Ha dicho que lo va a pensar. ¿Y cuándo nos dirá algo? No lo sé. Oye, José, podéis quedaros en el establo. ¡Oh, gracias a Dios! ¿Lo has oído? Sí, José. Ahora, la siguiente escena será el cumpleaños del niño Jesús. Aquí está bien. ¡Oh, no, Jimmy! ¡Jimmy, vuelve! Estás en la función. No vengas hacia aquí. Es el hermano de Bobby. Bueno, y aquí estamos en el establo. Y estamos muy contentos de estar en Belén. Y... Y esa es nuestra estrella. Este es un ángel. Estos los pastores. Y estos de aquí son los tres reyes magos. Este, este y este. Y los vecinos vienen por ahí para ofrecerle sus presentes por ser el día de... de su cumpleaños. Gracias. Os lo agradecemos mucho, María y yo. ¿Y qué hacéis ahora, Bobby? ¿Cantáis Noche de Paz, quizá? No, padre. Tenemos otra canción. Oh, ¿y cómo es? ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¿Y bien, padre? Es maravillosa su sencillez. No cambiaría ni una palabra. Oh, ellos sí lo harán. Ya veo que no necesitan de mi talento musical. No, no, padre. Tal vez me permitan ayudarles en la función de Pascua. Miren, madre. Allí está el padre Omar. Esperemos que le encuentre de buen talante. Es posible. Estamos en primadera. No, así no llegaremos a ninguna parte. Vamos a tener que... Es una decisión muy difícil de tomar, señor Bogardos. Decidir que Santa María desaparezca o no. Yo creo que casi ha desaparecido ya. Es por las hermanas. Mire, para usted la escuela no es más que un solar. Para ellas lo es todo. No se trata únicamente de venderle a usted un terreno. Se trata de echarlas. ¿No se estará poniendo usted sentimental, padre? No. Pero llevo aquí bastante tiempo y conozco sus sentimientos. ¿Y qué harán ante la orden de demolición? Esperar un milagro. ¿Un milagro? ¿Y qué clase de milagro le sacaría del atolladero? Ni se lo imagina. No, no, Delfina. No es así como se hace. Enséñeme, madre. Verás, es que... Es que no lo coges bien. Así es como tienes que cogerlo. Horizontal. Y así se batea. No de la otra manera. Ten las manos juntas y golpea la pelota. ¿Ves? ¡Pruebe, madre! ¡Tírale la pelota! No, ahora no. Mejor hazlo tú. ¡Otra vez esos malditos críos! ¡Ya estoy alto de ellos! Esta es su ocasión. Bogardus vienen a pedir disculpas. ¿Por qué no les pregunta si quieren vender? Es que si ellas acceden, accederá usted también. Sí, se lo aseguro, naturalmente. Pero tendrá que hablar con el obispo. ¿Con el obispo? Sí, sí. Él tiene la última palabra. ¿Qué clase de hombre es para tratar de negocios? Le aconsejo que trate conmigo. Tendrá que hacerlo de todos modos porque necesita que yo le dé una carta para ver al obispo. Y esa carta no se la pienso dar hasta que aclare usted todo el asunto con las hermanas. Aquí están. Buena suerte. Creo que nunca llegaré a ninguna parte. Está muy enfadado. Creo que está en un buen momento. ¿Un buen momento? ¿Cree que sería la ocasión de pedirse? No podría ser mejor. Oh, lo lamentamos mucho, señor Bogardus. Oh, si no es nada. No tienen por qué preocuparse. Se lo pagaremos. No, ni hablar de eso. No tiene importancia. Ahora hay mucha escasez de cristal, pero lo conseguiré. Qué magnífico edificio tiene usted aquí. Gracias, hermana. Comprendo su admiración a la vista de su ruinosa y vieja escuela. Pero aún me queda un problema por resolver para que mi sueño sea realidad. El problema del aparcamiento. La empresa Bogardus contará con varios cientos de empleados. Todos ellos con coche. Y cada día que pasa es más difícil aparcar. Ven ustedes, aquí mismo tendré mi despacho. Y esos son los planos. Tardaríamos años en reunir el dinero para levantar un edificio como este. Oh, no podrían. Ni se imaginan lo que me ha costado. ¿Les gustaría ver el resto del edificio? Sí, nos complacería mucho. Síganme, por favor. ¿Se lo decimos ahora? No. ¿Han visto nada semejante? Oh, es grandioso, señor Bogardus. Más de mil metros cuadrados y ni una sola columna. Cuatrocientos asientos en el anfiteatro. Aquí podemos celebrar bailes, congresos, cualquier cosa. Oh, desde luego es ideal. Es perfecto. El señor debió de ser el arquitecto. Ojalá lo hubiera sido. Contraté a Bad Leridin, un par de ladrones. Me han robado cuanto han podido. Ha costado un 30% más de lo previsto. Pero, ¿estará usted contentísimo de su obra? Hay algo que aún me contentaría más. ¿Ya sabe en qué? Creo que estamos pensando en lo mismo. ¿Ah, sí? No es lo que adquirimos en vida lo que cuenta, sino lo que damos. Y este, este será su monumento. Ya me parece estar viendo la lápida. Diría, donada a Santa María por la generosidad y benevolencia de Horacio P. Bogardus. Oh, es usted un hombre muy afortunado, señor Bogardus. ¿De veras? Ya sabe, es más feliz quien da que quien recibe. Esto seguirá existiendo cuando usted no sea más que cenizas. Esa es la verdadera felicidad. No se lo imagina usted ya. ¿Quiere repetírmelo de nuevo? Imaginarme que cuando yo sea cenizas. No le pedimos que nos responda ahora mismo. Consúrcelo con la almohada. ¿No podría dormir ahora? Sé que está sorprendido, pero no hay por qué estarlo. Muy a menudo no sabemos por qué hacemos las cosas. Usted ignoraba para qué construía este edificio. ¿Está segura? Claro que lo sabía. No, lo edificaba en respuesta a nuestras plegarias. No hemos hecho más que rezar por ello. Y seguimos rezando. No me digan que tienen la pretensión de que yo... Ahora le dejamos solo... ...con sus pensamientos. Donado a Santa María... ...por la generosidad y benevolencia... ...de Horacio P. Bogardus. ...y cenizas. Estoy segura de que ese hombre tan simpático nos dará su edificio. Es preciso que sigamos rezando hasta que... ...se haga la voluntad de Dios. Que espero que coincida con la nuestra. Vamos. ¿Y si nuestras oraciones lo tienen respuesta? Oh, mujer de poca fe. Tú sabes muy bien... ...que la oración consigue muchas más cosas de lo que creemos. Así pues, haz que se eleve tu voz como una fuente noche y día. Vamos, hermanas. ¿A qué viene tanto revuelo? ¿Tenemos un nuevo presidente? Oh, no. No. Es que se lo pedí. Y... No dijo que no. Vaya, al fin llegaron, ¿eh? Llevo esperándoles aquí desde las seis. ¿Quieres tomarte las cosas con calma? Trabajas demasiado, Horacio. Deberías estar ya en la cama. Con el edificio en este estado... ...hace tres meses que debería estar ocupado. No sabes la cantidad de dinero que estoy perdiendo. Si quieres hablar de dinero, hazlo con tu banquero. Pero yo soy tu médico. No puedes seguir así, Horacio. No tienes ni idea de lo que estoy pasando. Tres semanas para conseguir ese cristal. Aquí tienes, jefe. Fírmeme esto. ¿Qué es esto? ¿Qué he de firmar? ¿Qué es qué? Firme. Quiero saber lo que firmo. No puedo firmar si no... Horas extras. Cobramos la mitad más después de las seis. Pues haber venido antes. Yo estaba aquí esperándoles. Ni siquiera pude salir para ir al médico. Oiga, amigo. Como se ponga tonto, nos volvemos a llevar el cristal... ...y tardará seis semanas en tenerlo otra vez. Firme. ¿Ves lo que tengo que aguantar? Calma, Horacio. ¿Qué te parece? No debes disgustarte en absoluto. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya no tienes edad para estas cosas. No soy tan viejo. Ahora vete a casa y descansa toda la noche. A casa. Nada relaja tanto como una noche de sueño. Descanso, tranquilidad y relax. Pero si un hombre de tu posición no ha de tener preocupaciones... ...no tienes más que repetirte. Podría hacerlo, pero sería inútil. ¿Y ahora qué es lo que pasa? No sabes lo que estás haciendo conmigo. ¡No puedo más! ¿Qué te sucede, Horacio? Primero se te acaba la paciencia... ...y ahora acabas tú con los cristales. Y encima quieres que duerma. ¿Qué hay de nuevo, Horacio? Oí el estruendo y temí que alguien se hubiera hecho daño. Oh, padre O'Malley, el doctor McKay, mi médico. Mucho gusto, doctor. Encantado, padre. Gracias. Vaya, es una lástima, con la escasez de cristal que hay ahora. Que si hay escasez. Díganmelo a mí. ¿Lo podría hacer que se callaran? ¿Y por qué han de callarse? Cantan muy bien. Tienen los nervios desquiciados. Pues apenas se le nota. Sí. ¿Qué es eso, padre? ¿No es O Santísimo? Efectivamente, doctor. Es muy bonita. La he oído muchas veces. ¿Recuerda la letra? ¿Ehm... ¿También la sabe usted? ¿Qué es eso, padre? ¿Qué es eso, padre? ¿Qué es eso, padre? Quiero irme a casa, ya entraste en razón Ha tenido un día muy duro, padre Adelante, padre Hola, señora Gallagher, ¿cómo estás? Muy bien Padre, me estaba preguntando, ¿qué será eso que no me puede decir por teléfono? Bueno, es que no sé cómo empezar ¿Es algo sobre Pachi? Sí ¿Qué ha ocurrido, padre? ¿Qué sucede? ¿Qué ha hecho? No son malas noticias necesariamente, incluso podrían ser buenas Cuánto me alegro Hasta el momento ha ido tan bien que de tener dificultades ahora yo no... Vamos, no se excite, tenga calma Bien, ¿qué es lo que pasa con Pachi? Usted dijo que se trataba de ella, ¿no? Y así es, encontré a su padre ¿A Joe? Sí, eso creo Le conté la historia, tal como usted me la contó a mí y le hice una descripción de usted ¿Y cómo ha conseguido dar con él? Es pianista, ¿no? Si lo fue una vez, lo será siempre Le localicé a través de su sindicato, ¿trabaja en el mejor club de la ciudad? No sé qué decirle francamente Ni yo tampoco Bueno ¿Y está aquí, en la ciudad? ¿En la ciudad? Está ahí mismo, en el vestido Oh, no Sí ¿Le digo que pase? Oh, no No Aún no Espere un momento, por favor Es que... Ya sabe No tardará mucho Ha ido a peinarse y empolvarse la nariz Ya sabe Cómo son estas cosas Padre, este es Un gran momento para mí Imagínese Han pasado 13 años Entonces yo era más jovencita Bueno, él tampoco ha estado en conserva estos años Bien Bien Que pase Hola Hola Adiós Oh, no se marche, padre No, padre Quédese un momento, por favor Está bien Joe, siéntate Y usted también, padre Siéntese, por favor Gracias Apenas has cambiado Y tú estás igual Joe Puedo pedirte un favor ¿Qué quieres? Toca el piano Oh, no Por favor, por favor Quiero que el padre te oiga Le he hablado tanto de ti No me hagas quedar mal Escúchele, padre Es magnífico ¿Cuál era aquella canción Que nos gustaba tanto? ¿Te refieres a Junto al mar? No, Joe No, se parecía El rosario Pero, pero la melodía No era así Joe ¿No te acuerdas? Dijimos que Pasara lo que pasara Esa canción siempre nos ayudaría Y fue entonces Cuando metimos aquella rosa En un libro ¿Te acuerdas ahora? Sí ¿Qué ha sido del libro? ¿Qué hay, padre? ¿Conoce la canción? Claro que sí Es una vieja canción Que se llama En el país de volver a empezar ¿Por qué no lo dijo? Nadie me lo preguntó Vamos a hacer que se cantera Se arrepentirá No, 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 no Mira, no, no, no And start life anew Though we've wandered By a river of tears Where sunshine won't come through Let's find that paradise Where sorrow can't live And learn the teachings Of forget and forgive In the land of beginning again Where broken dreams Come through Las niñas deben de estar muy emocionadas, ¿verdad? Sí, me acuerdo de cuando yo me gradué. Sí, es un gran momento para ellas. Por cierto, será la primera vez que lleven tacón alto. ¡Qué emocionante! ¿Emocionante? Creo que voy a caerme de un momento a otro. Es como si llevara zancos. Yo me siento como un gigante. Y a mí me mareé a esta altura. ¿Qué tal estoy? Es muy bonito, Patsy, ¿verdad? Pero yo le subiría las mangas y lo acortaría un poco. Tiene que ser largo. Sí, pero no tanto. Únicamente de un lado. ¿Tanto? ¿Así? Sí, no querrás pisárselo. Sí, claro, muchachas. La madre Benedicta no hace caso más que a Patsy. Oh, no, Delfina. Eso no es cierto. Patsy es una enchufada. ¡Miau! Sí que lo es. Y le ha dado el vestido más bonito. Apuesto que a mí me sentaría mejor. Bueno, niñas, ya es suficiente. Será mejor que os quitéis los vestidos. Madre, estoy pensando una cosa. Mire que si después de todo esto me suspenden, ¿no sería terrible? No te preocupes por eso. No pensé que no es una cosa así. ¿No me falta preguntar y decirle? No, no. ¿No sería una buena idea suprimir el examen final? Pues... Sí, tienes razón. No, no me enredaré tan fácilmente. Y ahora marchaos, quitaos los vestidos. Id con cuidado. Madre. Sí, Patsy. Estaba pensando. ¿Puedo llevarme el vestido para enseñárselo a mi madre? Sí, desde luego. Le hará mucha ilusión. Gracias, madre. Por eso lo hago. Gracias. De acuerdo, querida. Tomaré los billetes para así la acusa. Adiós, Joe. Adiós, cariño. ¡Eh, espere! ¿Te apetece un chicle? Lo he contestado de dos maneras. Madre, por si acaso. Está bien. Puedes irte. Gracias. 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 ¡Gracias! Lo siento, Patsy. Se acabó el tiempo. ¿Puedo pasar? Claro, padre. No se levante, solo soy el párroco. ¿Corrigiendo los exámenes? Sí, padre. Tienen unos alumnos estupendos. Sí. ¿Estarán orgullosas? Lo estamos. Afuera me he encontrado con algunas niñas y se mueren de curiosidad por saber sus notas. Se supone que vengo a enterarme de cómo les ha ido sin que usted se dé cuenta, claro. Me imagino que con su buen corazón las habrá aprobado a todas. A todas menos a una. ¿Patsy? No. Pero esto solo es una asignatura. Las otras las lleva aún peor. No llega al 5 de promedio. Bueno, pero su nombre y la fecha los ha escrito correctamente. ¿No le vale eso algún punto si se lo pone y ya llega al aprobado? ¿No significa nada para usted el prestigio de la escuela? Pero ¿y qué me dice de Patsy? Santa María no le va a servir de mucho. ¿No cree que debemos ayudar a una niña como ella? Si cuando empieza a confiar en sí misma le damos ese golpe, quizá no pueda superarlo. ¿Es usted partidario de apropar a todo el mundo, padre? ¿Es posible? Es posible. Es posible que sí. Me resisto a creerlo. Hay niños que aprueban con más facilidad que otros. No necesitan estudiar. Pero he conocido algunos que sacaban las mejores notas y que después nunca llegaron a ser nada. Recuerdo el caso de un compañero. Se llamaba Elmer Hathaway. Estudiamos juntos en la escuela. Mejor dicho, estudiaba yo. Elmer era incapaz. Creo que llegó a repetir el curso hasta tres veces. Era mucho mayor que los demás. Y el maestro se asombraba de que pudiese dar con el aula. A veces se perdía. Los niños se reían de él. Era una especie de soñador. A veces se le olvidaba qué día era e iba a clase en sábado. Un día le preguntaron quién era Platón y contestó, ¿Platón qué? Pero tenía muy buenas manos. Se hizo una barca, una barca de vela. Y una vez desapareció tres o cuatro días. Al volver le preguntaron que dónde había estado y contestó, pues navegando. Total, que cuando ya les pasaba dos palmos a sus compañeros de clase, al director le dio pena y le aprobaron. Creo que para que dejase el sitio a otro. Pero Elmer nunca lo supo y a partir de entonces cobró confianza en sí mismo. ¿Ha oído hablar de los astilleros Hathaway? Sí. Son de Elmer. Y se ha hecho cargo hasta ahora de sus compañeros menos afortunados. Precisamente los que sacaban mejores notas en la escuela. Si alguno está falto de dinero o de trabajo, sabe que puede acudir a Hathaway. Es un buen hombre. Por cierto, ¿qué se requiere para aprobar? Un promedio mínimo de cinco. Sí, ya lo sé, pero ¿por qué precisamente cinco? La escuela se basó siempre en este concepto. Si no nos atuviésemos a unas normas. Pero... ¿De veras habla usted en serio? Claro que sí. Estamos aquí para ayudar a los niños o para medirles el cerebro con una cinta métrica. ¿Por qué necesitan un promedio de cinco para aprobar? ¿Reduciría el mínimo a cuatro y medio, padre? ¿Por qué no? ¿Y por qué no a tres y medio? ¿Y por qué dar nota? ¿Y por qué no cerramos y que corran a sus anchas? Sería mejor eso que amargarles la vida. Eso no es justo, padre. Lo de Patsy me apena mucho y al suponer que no es así, comete usted una gran injusticia. Por favor, créame que he hecho lo posible por ayudarla, pero he de defender nuestras normas. Si usted ordena que la apruebe, la aprobaré. Pero eso no cambiará sus notas. Entra, Patsy. Sí, madre. Hola, padre. Patsy. He sacado malas notas, ¿verdad? Sí, has suspendido, Patsy. Me lo figuraba. Lo siento. Oh, no se preocupe por eso. No fue culpa suya. He pensado que... Bueno, como ya no me haga falta esto y a Delfina le gustaba mucho, he pensado que... Bueno, quizá el año que viene lo haré mejor, madre. Hermana, usted y yo hemos tenido nuestras diferencias de opinión, pero no han sido importantes. Ahora hablo en serio. No le voy a pedir que haga nada. Usted decide, pero... Pero está suspendida. Lo siento. Muy bien, Lutero ha marcado. Un aplauso. Ahora tú, a ver cómo lo haces. Muy bien, muy bien. Estupendo. Ahora mismo vuelvo. Yo iré con ella. ¿Qué ha pasado? La madre sufrió un desvanecimiento en la capilla. ¿Avisaron al médico? No quiere que le llamemos. Con que no quiere, ¿eh? Adelante. El médico está en camino. ¿Cómo se encuentra, hermana? ¿Quién llamó al médico? Ella. Este hombre no es de fiar, lo cuenta todo. ¿Cómo se encuentra, hermana? Me encuentro bien. ¿Quiere sentarse, padre? Tengo que hablarle. Discúlpenos. ¿Qué he hecho ahora? Escribió usted. Escribió usted a la madre general. Ah. Lo ha hecho usted a mis espaldas. Ella acaba de enviarme esta carta. No hice, sino expresar mis propias opiniones, hermana. Espero no haber sido el causante de esto. No. No, es que estoy muy cansada. Pero ha aconsejado usted realmente que Santa María sea demolida y que nuestros alumnos vayan a San Víctor. En efecto. He meditado mucho sobre ello. Hay que enfrentarse a los hechos, hermana. Sí. Sí, entiendo lo que quiere decir, padre. Hemos estado ignorando que los hechos existían. Pero, pero también Santa María ha de seguir existiendo. Desde luego, hermana, desde luego. Pero ahora descanse, no se inquiete. Perdonen, ha llegado el médico. Adelante, pase, doctor. Hola, padre. El doctor McKay, hermana. Mucho gusto, doctor. Es un placer, hermana. Es el médico del señor Bogardus, ¿sabe? Ah, sí. ¿Es usted su médico de cabecera? Sí. Además de otros cien pacientes, tengo a Horacio P. Bogardus. Aunque últimamente requiere todo mi tiempo. Me llama a todas horas de la noche. Nosotras rezamos por él en todo momento. Eso está muy bien. Le va a hacer mucha falta y puedo preguntar por qué. Necesitan una nueva escuela y rezan para que él les regale su edificio. ¿Regalar? ¿Bogardus? Perdone. No hay por qué. Tengo sentido del humor. Bien, puede que sus oraciones ya le estén haciendo efecto. No duerme por las noches. Por eso tengo que darles omníferos. La oración es algo maravilloso, padre. Pero si Bogardus llega a regalarles el edificio, les prometo que... No se arriesgue demasiado, doctor. Ya estará. Bueno, poco puedo hacer aquí. Pase mañana por mi consulta. Quisiera hacerle una revisión. Pero si no me ocurre nada, es solo cansancio. Ya lo sé, ya lo sé. Pero deje que sea yo quien dictamine. Quiero averiguar qué es lo que le produce ese cansancio. Pero, doctor... Irá mañana, doctor. Puede seguir rezando, hermana. Pero no esta noche. Necesita mucho descanso. Igual que Bogardus. Sí, exactamente. Ya ha oído lo que dice su médico. Tómeselo con tranquilidad. ¿No se le olvidará, padre? ¿Cuidará de que ella venga mañana a mi consulta? Es un poco testaruda, sabe. Pero la llevaré. ¿Es algo grave? Bueno, la temperatura no es muy elevada. Dice que esos ataques ya los ha tenido antes. Sí, de eso me he enterado hoy. Espero que no sea nada grave. Es una mujer extraordinaria. Cierto que sí. Me bastó entrar en la habitación para advertirlo. ¿Está realmente convencida de que Bogardus les va a regalar el edificio? Sí. Me han hablado de casos así. Pero es el primero con el que me tropiezo. Desde que era pequeño... ...y pedía en Navidad lo que yo quería con la seguridad de obtenerlo. Viene a ser lo mismo. Pero los años nos van haciendo más realistas. Ella no es muy realista, ¿verdad? Pero está convencida de que sí lo es. ¿Y qué hará al ver que no lo consigue? Vaya, ahora se preocupa usted también. Sí, es cierto. No quisiera verla desilusionada. Doctor, no es por cambiar de tema, pero dígame... ...Bogardus está mal del corazón, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le receta, pastillas? ¿Por qué? ¿Conoce algún remedio mejor? Bueno, yo una vez conocí a un hombre... ...muy enfermo del corazón. De hecho, le dieron solo seis meses de vida. Y se pasó esos seis meses haciendo tanto bien que llegó a los 90 años. ¿De veras? ¿Opina usted que hacer el bien resulta bueno para el corazón? Usted se pasa la vida haciendo el bien a los demás, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué tal su corazón? Estupendo. Ahí lo tiene. ¿Pretende alterar las leyes de la medicina? Usted y yo tenemos mucho en común, doctor. Ambos nos preocupamos del corazón. ¿Está sugiriendo por casualidad que varíe el tratamiento? ¿Usted es el médico? No estoy tan seguro, Mali. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señor Bogardus. Soy el padre Omali. Oh, sí, padre, perdóneme. No le había visto. Me pareció que era usted, pero no daba muestras de conocerme. No, es que estaba completamente distraído. Sí, le encuentro hoy muy cambiado. Tienes razón, padre. Vengo de ver al médico. ¿Sabe, padre? Si pudiera volver a vivir mi vida otra vez, cambiaría muchas cosas. Sí, muchas cosas. He observado que la vida es maravillosa si se tienen ojos para verla. ¿No le parece, padre? Oh, sí, estoy de acuerdo. Oh, perdone. Gracias. Oh, sí, la vida puede ser muy bella. Es cierto. Y usted lo sabe, padre, porque se pasa la vida haciendo el bien a los demás. Bueno, yo... Oh, sí, es verdad. A propósito, padre, ¿cómo anda usted del corazón? Magnífico, magnífico. Me lo figuraba. ¿Cree que estaría bien que yo entrase en la iglesia? Será usted bienvenido, allí la tiene. Y le diré algo que puede serle útil, como me lo fue a mí. Se pasa una sola vez por cada sitio. Y si se puede hacer el bien a alguien, debe hacerse al momento, sin dejarlo para otra ocasión. Porque no volverá a pasar por el mismo sitio. Oh, gracias, padre. Dios le bendiga. Muchas gracias. Adiós. Gracias. ¡Alto! ¡Alto! Así, ya está. ¡Espere, espere! Permítame, señora. Gracias. ¿A usted? ¿Verdad que el mundo es hermoso? Sí, pero por poco no lo ve usted más. Por poco. Vaya con cuidado. Voy a la iglesia. ¡Espere, espere! ¡Espere! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Oh, señor Bogardus! Lo siento mucho, hermana. No me di cuenta de que me seguía cuando entré. Simpático, ¿verdad? No se preocupe. Tráigalo siempre que quiera. Quiero decir que no molesta. Veo que le quieren los animales. Oh, sí, más que las personas. Creo que está equivocado. Estoy convencida de que cuando la gente le conoce, le quiere. No, no, entonces es cuando me quieren menos. Mire, hermana... Sí, señor Bogardus. Yo nunca he tenido hijos, ¿sabe? Y además no me gustan los niños. Ni yo les gusto a ellos. ¿Y por qué no le quiere la gente, señor Bogardus? Pues quizá porque he sido muy egoísta. Pienso mucho en eso últimamente. ¿Ha llegado alguna conclusión? Sí. Y le va a sorprender. Necesito que alguien me quiera. Así que me pregunto... ¿Aceptarían ustedes mi edificio? ¿Qué le pasa? ¿Es una buena sorpresa para usted? Sí. Sí. Pues pueden quedárselo. Pueden quedárselo. Ahora mismo voy a ver a mi abogado para que prepare enseguida la escritura. Gracias, señor Bogardus. Santa María jamás le olvidará. Los niños le querrán mucho. ¿De veras? Voy a arreglar los papeles ahora mismo. Sí. Vamos, perrito. Vamos, vamos. Vamos, hacia atrás, hacia atrás, más atrás. ¿En qué iba pensado? ¿Está usted bien, señor Bogardus? Perfectamente. ¿Y las piernas? Muy bien. Deberían encerrarme. ¿Vos vinteres? ¿Vos vinteres? Música ¡Oh, Padre O'Malley! Es una canción muy hermosa. ¿Cómo se llama? Me parece que llegó la primavera. No quiero interrumpirla. Cante otra canción. ¿Qué más sabemos? ¿Qué les parece Berta de Birmingham? Oh, Padre. Ah, ¿no? ¿Y el himno de la escuela? Oh, sí. La madre ha hecho una nueva versión. Está muy orgullosa, Padre. Pues adelante. ¿Quiere llevar la melodía, Padre? Lo haré encantado, hermana. Oh, Bells of St. Mary. We always will love you With your inspiration We never will fail Your chance Will forever Bring sweet memories Of you So proudly ring out While we sing out Hail, 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 hail So proudly ring out While we sing out Hail, hail, hail Won't you ring them bell Hacía años que no me salía tan bien, se lo aseguro Padre ¿Sí? Está aquí el doctor Ah, bien Hola, padre ¿Qué tal, doctor? La hermana Benedicta ha venido a verme Oh, está de excelente humor Es la mujer más feliz de toda la tierra ¿No es maravilloso lo que hace la fe? Padre, veo a todo el mundo tan contento Que me duele ser portador de malas noticias He examinado a la hermana Benedicta ¿Podrían trasladarla una temporada? ¿Por qué? ¿A dónde? Pues a alguna parte A Arizona, por ejemplo Mire, ¿ve usted esto? Sí, ¿qué es? El pulmón derecho Y aquí, mire aquí Jamás he entendido de estas cosas ¿Qué es, doctor? Tuberculosis Sí En su primera fase No es tan grave como se imagina Afortunadamente lo hemos descubierto a tiempo A eso me refería Al preguntar si la podían trasladar A un clima más seco A un hospital O a un asilo de ancianos A algún destino menos fatigoso Para ella que esta escuela Bueno, doctor Si es necesario, se hará Pero estar separada de los niños Será temporalmente Hasta que consigamos una mejoría ¿Lo sabe ella? Todavía no Es muy importante que no lo sepa Tiene una vitalidad maravillosa Y un optimismo natural Que son la mejor medicina que puede tomar Si su espíritu decayese Produciría un efecto depresivo Que retardaría su recuperación Habrá que decírselo No podemos No podemos trasladarla sin más ¿No obedecen ustedes Ciegamente a lo que se les manda? Si, se supone que tenemos valor suficiente Para aceptarlo ¿Ella tiene de sobra? Pero usted no comprende, doctor Mire La hermana y yo No siempre hemos estado de acuerdo En cómo llevar la escuela Hemos tenido varias discusiones graves Si ahora es trasladada Sin la menor explicación Pensará sin duda que Hasta este momento Padre, hemos estado hablando de su salud De lo que es mejor para ella Y hemos de hablar ahora de sus sentimientos Es usted muy duro, doctor Lo único que quiero es su curación Bien Puedo encargarme de conseguir que la trasladen Pero no decirle por qué Trasladarla sin la menor explicación Tal como pretende usted Que elija entre su amor propio y su salud Vengan, es aquí Aquí Eso es, muy bien Está algo torcida Póngala bien Eso es Muy bien Un poco más atrás Bien Dejen espacio para las piernas Ya saben cómo van siempre los niños Recuérdenlo Buenos días, padre Buenos días, hermana Cuidado, cuidado, padre Está usted estorbando Deje, ya la ayudo yo Aquí Déjenla ahí mismo Está bien de momento Me alegro de verle, padre Tengo mucho trabajo Y espero que me ayude Quiero hablar con usted Cuando traigan la mesa La ponen por aquí Sí, hermana Vamos a otro sitio Menos ruidoso Ahora por fin Podremos derribar nuestra vieja escuela Y convertir esto en patio de recreo Será maravilloso Estoy cansada Creo que voy a sentarme un momento Trabaja demasiado No debería ir por ahí Transportando cosas Así me pongo menos nerviosa ¿Qué quería decirle? Así la inauguración Avisó al señor Bogardus Sí ¿Y al doctor? Estupendo Es muy agradable Me llamó por teléfono Para decirme Que no me preocupe Sí, señor Me ha dicho que estoy perfectamente Que no me ocurre nada Es una buena noticia ¿Verdad que sí? Hablando de Bogardus ¿Quiere que le dé las gracias públicamente? Oh, sí Por supuesto Y exprésele nuestra sincera gratitud Por su entusiasta generosidad Pero no hable mucho rato Seré la brevedad en persona Los niños estarán impacientes Y sus padres no pensarán más que en ellos Pero no se olvide de aconsejar A los que se gradúan Que no abandonen jamás La búsqueda del saber Y que sobre todo Procuren siempre Conservar los ideales De Santa María Creo que con eso Estará dicho todo Si me cree tan retórico ¿Por qué no escribe usted misma la plática? Ya lo hice, padre Aquí está Y aún quiero otra cosa Que el año que viene Sea alegre y fructífero Y que no haya entre nosotros Más desavenencias Graves, quiero decir Sé lo que piensa Acerca de Patsy Sigue sin estar de acuerdo Conmigo, ¿verdad? Padre A veces cumplir con nuestro deber No es fácil Pero por mucho que eso nos duela Hemos de hacer lo que creemos justo Tengo algo que decirle, hermana Que tampoco es fácil para mí ¿Qué es ello, padre? Que muy pronto le comunicarán Que la hermana Micaela Se hará cargo de la escuela El año próximo Se va a alegrar mucho Y yo, yo Voy a ser su ayudante Solo puedo decirle esto, hermana La van a trasladar Me costará mucho Separarme de Santa María Pero no es conveniente Que estemos muy atados A ningún sitio Cualquier otra escuela Se me hará extraña Al principio Pero Si sigo estando Entre niños Estaré contenta ¿Cómo sabe todo esto? ¿Ha vuelto a escribir A la madre general? ¿Seguiré aquí Para la graduación? Sí, hermana Por supuesto ¿Es esta la mesa Que va a su despacho, hermana? Sí Sí ¿Quería usted decirme algo más, padre? ¿Era eso todo? Sí, hermana Vengan conmigo No 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 Siento que no hayas estado con nosotras Gracias, Del ¿Qué fue de mi vestido? Lo devolví, me venía estrecho Tomas demasiados batidos Sí, bien, te deseo suerte el año próximo Yo te estaré animando Gracias ¿Dónde está? ¿Cuál de ellas es Patsy? Pues, no la veo Voy a buscarla yo Y tú ve a ver al padre O'Malley Bien ¿Quién es? Es mi madre ¿Ha venido a ver la ceremonia? Eso creo ¿No le has dicho que no te graduarías? No, madre Pero, querida, ¿por qué no lo has hecho? Ha estado de viaje Esto no es nada agradable para ti, Patsy Pero no debes lamentar el hecho de que no hayas podido graduarte Si no fracasáramos alguna vez, los éxitos no significarían nada Debes tener valor No te desanimes Yo se lo explicaré a tu madre para que no se enfade contigo Sé que ella te quiere y tú también a ella Y donde hay amor, siempre hay comprensión ¿Comprensión? Yo no veo ninguna comprensión en nadie Usted no comprende nada El padre O'Malley no comprende nada Y a mi madre tampoco Lo siento Perdóneme ¿Qué es lo que te preocupa, Patsy? Madre, ayúdeme Se lo ruego, ayúdeme Sí, claro que sí Claro que quiero ayudarte, por supuesto Quiero ser monja ¿Cómo puedo ser monja como usted? Mire, yo lo único que sé es que algo te tiene preocupada No No, no solo que quiero ser monja Querida, no basta con decir Quiero ser monja No se toman los hábitos Para huir de la vida, Patsy Ni tampoco por haber perdido algo Sino más bien por haberlo encontrado Tú eres una niña Aún no puedes saberlo Sí que lo sé Quiero ser como usted Tú no sabes lo que te traerán los próximos años Muchas cosas que aún no conoces Años que recordarás como un tesoro Nuevos compañeros Nuevas simpatías Nuevas diversiones Y nuevos estudios Irás A fiestas A juegos deportivos Saldrás de noche Tu primer vestido de fiesta Tu primer baile No puedes renunciar a todo eso sin conocerlo antes Hasta que conozcas todo eso Y más No podrás decir con pleno convencimiento Quiero ser monja Oh, sí que puedo Claro que sí Ya lo conozco ahora Entonces te falta aún algo más Tus notas no son lo bastante buenas Tienes que aprobar los exámenes Podría haberlo hecho Podría haber aprobado Pero no quise ¿Pretendes decir que lo hiciste a propósito? Pensé que así podría quedarme aquí otro año Estoy tan bien, madre Usted no se da cuenta Aquí todo es tan limpio Y tan bueno Que repetir el curso no me importa Estaré con usted Oh, Pachi Estoy empezando a comprenderlo todo ¿El padre Mali sabe algo de esto? Nadie lo sabe, hermana Únicamente yo ¿Y yo? ¿Quiere que le diga una cosa? Los verbos transitivos rigen un complemento directo de persona en acusativo con la preposición Ah, Dios mío Eso estaba en el examen, ¿no es cierto? Ah, lo puse mal Soy más lista de lo que cree madre Ande, pregúnteme más cosas No seré una monja tonta, créame Oh, Pachi Hermana, le presento a los señores Gallagher, los padres de Pachi Mucho gusto Es un placer Pachi, tu padre Hola, Pachi No me mires de esa forma, Pachi Dame algún tiempo Te convencerás Cariño Cariño, no llores Todo va a ser muy distinto de ahora en adelante Papá y mamá se ocuparán de darte un hogar Un verdadero hogar Donde tengas una habitación para ti Y puedas invitar a tus amigas siempre que quieras Yo Bueno No estarás sola nunca más Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Es este mi papá de verdad Sí, cariño Sí Hemos venido a ver tu graduación, Pachi ¿No es hora ya de que te prepares? Íbamos a prepararnos ahora mismo ¿Verdad, Pachi? Así, madre Ha tenido buenas notas, padre No he llegado a ver su papeleta Ah, sus notas han sido excepcionales Ningún alumno de su clase las ha tenido mejores Oh O O O O O O O O Amén. Mis queridos amigos, este es un día memorable para nuestra escuela. Me atrevería a llamarlo el primer cumpleaños de la nueva Santa María. Ahí está la antigua y aquí está la nueva. Y todo se lo debemos a la generosidad y benevolencia de un hombre. De un benefactor cuyo nombre quedará grabado aquí y en nuestros corazones durante muchos años. Y hablando de corazones, es grande en verdad el que late en el pecho del señor Horacio P. Bogardus. Ah, ah, por favor. El señor Bogardus es un hombre muy modesto. Pero cuando se tiene un corazón que ama a los niños, que solo piensa en los demás y que es capaz de hacer tanto bien, entonces, amigos, con un corazón así se puede desafiar a los años. El señor Bogardus es un vivo ejemplo de la alegría de dar. Para él, cualquier día es Navidad. En su corazón lleva una rama de olivo. Gracias. Sí. Santa María está cimentada por la fe, la esperanza y la caridad. Y la caridad es la mayor de las... Y las donaciones a la iglesia son deducibles de los impuestos. Agradecemos al señor Bogardus su generosa donación. Y ahora quisiera decir unas palabras a los caballeros y señoritas que se gradúan en el día de hoy. Seré muy breve. Hoy es un día gozoso para vosotros porque os graduáis. Pero también es un día triste porque dejáis Santa María. No podría resumiros en unos minutos lo que habéis aprendido en ocho años. Pero lo que os lleváis con vosotros no será solo lo que decían los libros. Eso es importante, pero no lo es todo. Lo que también os lleváis es lo que desde ahora tenéis que dar a los demás. Lo que las buenas hermanas os han enseñado. Así mismo quiero deciros que si alguna vez tenéis un problema, sea cual fuere, solo tenéis que marcar el número del padre O'Malley. O sea me mataba en el camino, sea cual fuere, ¡Gracias! ¿Ha pedido usted el taxi? Sí, estará ya esperando fuera. ¿Está la hermana en la capilla? Ayúdame, Dios mío, te lo ruego. Señor, te lo ruego, Señor, te lo ruego. Señor, que borres la amargura que hay en mi corazón. Por favor, ayúdame a ver tu santa voluntad en todas las cosas. Por favor, ayúdame, por favor. Por favor, ayúdame, por favor. Por favor, ayúdame, por favor. ¿Viene usted conmigo, hermana Ángela? Sí, hermana. Adiós, hermana. Adiós. Adiós, hermana. Adiós. Adiós, hermana. Adiós. Adiós, hermana. Adiós, hermanas. Ya saben que dondequiera que vaya mi corazón estará siempre en Santa María. Adiós, hermana Benedicta. Adiós, hermana Micaela. Padre. Hermana, sabemos que su corazón se queda aquí y siempre la recordaremos en nuestras oraciones. Gracias. Adiós, padre. Adiós. Adiós. Hermana. Hermana Benedicta. Hermana, no puedo dejarla marchar así. Cuando el doctor le dijo a usted que la encontraba perfectamente, no mintió. Porque así es usted. Perfecta de espíritu. Pero físicamente, padece un principio de tuberculosis. Bueno, el doctor McKay creyó... ...que no debía usted saberlo, pero... Gracias, padre. Gracias. Me ha hecho usted muy feliz. Ahora me pondré bien enseguida. Estoy seguro de que así será. Puedes darlo. Si necesita algo, sea lo que fuere, esté donde esté, ya sabe. Sí, lo sé. Marcaré el número del padre O'Malley. Eso es. Eso es. ¡No. 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 Gracias por ver el video.